Hola gente, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper súper bien el día de hoy. Yo soy Chuli y estoy tan contenta de poder grabar otra vez con ustedes, de poder hablar, de poder estar acá sentada. Me pueden encontrar un poquito gripada, capaz. Estoy como ahí, como que me pica la garganta, ¿viste? No sé. Bueno, espero que se encuentren súper súper bien. Hoy les voy a contar todo lo que fue la cesárea, mi experiencia, cómo fue el nacimiento de Kida y los primeros días en la clínica. Les lo voy a contar todo bien detallado, así no queda ninguna duda. Igualmente ustedes saben que cada experiencia es distinta, que no se tienen que guiar por la experiencia de otro, porque yo me guía por experiencias de otros y la mía fue completamente distinta. Así que nada, tómenlo como una anécdota, como una historia que les cuente una amiga. Todo siempre con pinzas, porque cada lugar es distinto, cada cuerpo es distinto, cada momento es único. Así que vamos a comenzar. Bueno, vi el programa cesárea para el 4 de enero porque Kida estaba sentadita. No se había acomodado, no se había posicionado como los bebés se suelen posicionar para salir por partos naturales. Ella estaba sentadita, estaba de colita, la colita bien encajada sobre la vejiga y a mí eso me hacía doler un montón. Vieron que yo en los vlogs les comentaba, me duele un montón. Cuando camino tengo que parar cada dos segundos. Dicho esto, es muy loco porque yo no llegué a sentir contracciones hasta donde yo me di cuenta. Y tampoco tuve la experiencia de expulsar el moco cervical. En mi caso no lo viví. En la última ecografía, como yo les conté, vieron que ella estaba sentadita y ya era la semana 36 y no iba a cambiar de posición. Era muy raro que sucediese. Entonces me programaron la cesárea para el 4 de enero, donde yo ya ahí tenía 38 semanas con 4 días. Con los días no fui procesando. Igualmente yo siempre fingí de vencia. Todos me preguntan cómo hacía para estar tan tranquila hasta el momento del parto. Es que yo fingía que eso faltaba un montón. Yo les veía de largo a mi cabeza, yo no lo pensaba. Pero eso capaz no estuvo tan bueno el no prepararse mentalmente. Ahora les voy a contar por qué. Llega el 4 de enero, llegamos con Corva a la mañana. Nos habían dicho que teníamos que estar sí o sí a las 7 y media ahí porque nos recepcionaban, nos internaban 7 y media. Y después la operación iba a ser a partir de las 9 y media, cosa que no terminó sucediendo así. Llegamos 7 y media, llenamos los papeles de internación, esperamos un poquito ahí abajo. Yo tenía un sueño, tenía un hambre, no tenía sed. Yo eso tenía mucho miedo de tener sed porque vieron que para la cesárea... Bueno, a mí por lo menos no me dejaron tomar líquido desde las 10 de la noche del día anterior. Y una cosa es que te digan que no puedes comer, que eso te lo banco, no tengo ningún problema. Pero que me digas que no puedo tomar agua, que yo tomo agua pero cada rato. Por comida yo me tomo un litro de agua, yo solita. Más el agua que tomo en el día. Entonces imagínate para mí lo que era no tomar agua, era terrible. Yo tenía sed pero tenía hambre. Creo que era más por los nervios, no sé. Bueno, después de esperar abajo nos suben y nos dan una habitación. La verdad la habitación buenísima porque tenía ventanas, entraba un fresquito hermoso. Tenía la tele, tenía otra cama para corva. Y afuera tenía un dispenser de agua fresquita así que yo estaba contentísima. Era una de las últimas piezas que había en el piso de maternidad así que era como que estaba bastante tranquilita. No era que pasaba gente caminando cada rato. Y obviamente los enfermeros y los médicos y bla bla bla. No pasaba gente internada también a cada rato caminando como que tenía bastante privacidad. Muy rápidamente me traen para cambiarme todo lo que es la batita, la cofia. Me vienen y me ponen el suero que yo tenía un miedo que me pongan la vía porque yo cuando me operé la nariz me pusieron la vía y me dolió un montón. Me acuerdo que me pusieron, yo les conté, no pedí el video de la operación de la nariz. Me pusieron la vía acá y me dolió muchísimo porque no sé por qué. No me encontraron la vena. Pero la verdad que acá en la clínica al contrario, la enfermera me la puso de una a una mano espectacular. Yo estaba como gracias por no hacerme doler. Corro yo sacando unas fotos tranquilos. Vino a la cirujana que hasta ese momento yo no la conocía porque mi obstetra se fue de vacaciones en este momento. No estaba ella. Así que bueno, me operó otra. Dice que la operación iba a ser a las 11, no sé qué. Le preguntamos, che, yo ya había arreglado que mi marido, que corraba, iba a entrar a la cesárea. Sin el problema, no sé qué, tranqui, ustedes bajen juntos, bla 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 y abajo nos distribuimos. Bueno, joya. Después vienen a buscar el camillero. ¡Qué horror! ¿Cómo me pasó de la cama a la camilla? Cuando te llevo el camillero es de las sesiones más feas que hay porque es como que ves todo. Es literalmente una película, viste que ves todo así como para arriba, que es así como que mirás y pasa el cielo así. Me meten el ascensor. Corro iba al lado mío también. A los pedos, pim, pum, bam. Y yo, precioso el quirófano. Mucho frío, sí, qué horror. Y bueno, a Corro lo mandan para un lado que supuestamente le iba a entrar para cambiarse y no sé qué. Y a mí me mandan para adentro con el camillero. Como que ni nos dimos, no nos pudimos dar un besito ni nada. Y yo ahí ya me puse triste porque es como que dije, porque yo siempre que nos despedimos o que él se va o eso, nos damos un beso. Y ahí no me pudo dar un beso. Y era como que ahí se me agarró angustia. Yo ya estaba mal. Bueno, entré, me pusieron el quirófano. Como que él no venía. Pasaba el tiempo, a mí me iban enchufando las cosas y él no venía. Me ponen el aparato de la presión en este brazo. Yo estaba así tipo crucificada. Me ponen de este lado de la aparato de la presión y de esta mano me ponen el aparato en el dedo para medir la oxigenación en sangre, si no me equivoco. No me acuerdo si la epidural me la ponen antes o después, pero la epidural es un momento que yo no quiero recordar porque traumada. Pero es que me dolió. Me dio miedo y me dio impresión. Se mezclaron muchas cosas juntas. No me dolió. Me hicieron poner en pose panda, tipo así, para abajo. Y el anestesista me iba palpando, el lugar donde tenía que poner la anestesia. Todo esto sumémosle que yo estaba nerviosa, ¿no? Es como que era un momento normal. Todo lo que me hacían a mí me parecía como mucho, ¿viste? Como muy exagerado todo. Más que yo pensaba adentro, ¿dónde está cuerva? Que no entra, tipo, ya tendría que estar acá conmigo. En un momento me dice así, de la nada, vas a sentir un pinchazo. Pero no me dijo ya, ¿entendés? Yo dije, bueno, en algún momento lo voy a sentir. Ya me va a avisar porque todos los enfermeros, médicos, etcétera, te avisan cuándo te van a poner una inyección, cuándo te van a extraer sangre. Tipo, no es como que de la nada, bla. De nada, yo siento, tac, y hice así como un movimiento y me cagó a pedos. No sé si era instrumentadora que estaba ahí o quién era. Me cagó a pedos, me dijo, no te muevas porque tenés una inyección en la columna. Yo, bueno. Y ahí se me empezaron a caer las lágrimas o me angustié. Me puse triste, me puse mal. Yo llorando siempre, ¿eh? Cada vez que me voy a operar yo lloro. En mi vida me operé tres veces con esta y fueron las tres llanto. Me recuestan, empiezo a sentir en las piernas un cosquilleo muy chiquito. Yo tenía miedo de que, mirá mi mente, ¿no? ¿Dónde iba? De que no me agarrara la anestesia. Porque yo cuando voy al dentista, mirá lo que comparo. Bueno, no, en la operación de la nariz también. Me costó agarrar la anestesia. En el dentista siempre me tienen que poner como 80 jeringas, cha, cha, cha. Porque se me duerma toda la cara, porque no se me duerme, no sé por qué. La operación de la nariz, no sé si se acuerdan, que yo les conté. Cuando me estaban ya poniendo el injerto, empiezo a sentir como dolorcito. Y me empiezo a asustar, obviamente. Entonces me ponen una inyección. Cosas que pasan en las operaciones con anestesia local. Me recuestan, yo pensando, mirá si no me agarrara la anestesia. Mirá si empiezo a sentir los cortes en el medio de la cesarilla. Qué horror, tipo, me va a doler. No sé, viste, yo pensaba por dentro mío mil cosas. Y en mi mente, por ver, no entraba. Tipo, yo pensaba, qué pasó afuera, que no está acá. Se me empiezan a dormir las piernas. Me dicen, a ver, levanta un poquito una pierna. Yo trataba de levantar la pierna derecha y no había caso. Me dicen, levantala, bueno, no podía levantar. Era asesperante. Y me empieza a subir la presión porque, nada, me pongo nerviosa. Yo no es por otra cosa. Me pongo muy, 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 como que mi cabeza... Yo empiezo a pensar dentro mío, no me tengo que poner mal. Porque si me pongo mal, es contraproducente para mí. Recae en mí. Ni siquiera en la bebé, va a recaer en mí. Porque la presión se me va a disparar. Y la que va a terminar mal, soy yo. Entonces dije, bueno, mirá el techo, pensá en otra cosa. Qué sé yo, no pensaba en nada. Yo miraba el techo así, ¿viste? Me quedaba. Pero en una... ¿Viste cuando estás nervioso que mueves las piernas y haces así? Quise hacer eso y no pude. No sentía mis piernas. Ay, ¿para qué? Sentía que no podía respirar. Me angustiaba todo, ¿viste? El hecho de no saber cómo va a ser, qué va a pasar. ¿Por qué no entra a corba? ¿Por qué no se me mueven las piernas? Yo sabía por qué no se me estaban moviendo las piernas. Pero bueno, ustedes saben que en esos momentos de crisis, tu mente es... Vuelvo a preguntar si iba a entrar... Yo ahí me toca referir siempre a mi marido, no puedo... Aunque no esté casada, porque no puedo decir corba y no puedo decir novio porque quedo como una ridícula, básicamente, diciendo novio. Entonces le digo, che, a veces mi marido va a entrar, qué sé yo, qué sé cuán. Una instrumentadora creo que era que estaba ahí me dice, vos no hables más. Estamos haciendo todo lo posible porque él puede ingresar. Y yo como todo lo posible. Y me dicen que porque había una emergencia en el quirófano siguiente, él posiblemente no podía ingresar porque cuando hay emergencias no dejan ingresar a nadie. Cosa que mirá cómo te hago, te hago. No, porque el quirófano no era un quirófano. Era un piso entero, chicos. Era el piso entero de la clínica. Entonces era un quirófano, otro quirófano, otro quirófano. No era que había un quirófano. De la misma manera que yo entré por un lado, él podía haber entrado por la misma puerta cambiado, todo estéril. No es que había un problema con eso. Mira, no sé cómo son los protocolos de la clínica y no sé si quiero saber realmente. Pero ahí me hicieron, para mí, gaña pichanga de acá al cielo. No vi tal emergencia cuando salí ni cuando entré al quirófano. No escuché tampoco tal emergencia si era que estaba en el quirófano del lado. Para mí era una mentira. Más grande que una casa. Para mí querían operar rápido y chau, te vas, ¿viste? Aparte me da mucha gracia porque vos entras a la página de la obra social y te dice ley de parto respetado. Te dicen todas las cosas que vos tenés que tener. Y yo tipo, mi parto respetado los huevos porque mi marido no entró. Entonces, nada, me dicen, bueno, estamos haciendo todo lo posible para que él pueda entrar. Yo dije, bueno, voy a confiar en la palabra de estas buenas mujeres. Y yo confié. Hasta que en un momento me dijeron, bueno, no hables más. Y veo que me empiezan a poner mi bola en la mampara. Se ponen todas. Se preparan real rápido las doctoras. Qué impresión. Es como pa, pa, pa. Y en una siento olor a carne quemada. Y dije, acá mi marido no va a entrar. Pero fue muy feo para mí. Y no quiero que me vean como una exagerada. Sino como que fue feo. Porque imagínense una situación. Primero que es tu primer hijo, hija. Es tu primera experiencia. Y tu pareja no está. Que lo planearon para que estén. Y no está. Y vos fuiste mentalizada para que eso pasase. Y él también. Era muy importante que él estuviera ahí. Porque era mi apoyo. Era mi contención. Yo estaba ahí sola. No conocía a nadie. Imagínense que ni siquiera estaba la doctora que me atendió en todo el embarazo. No estaba mi obstetra. Bueno, yo estaba ahí como que me puse medio mal. Pero hicieron súper rápido. Igual me trataron súper bien. No es como que me trataron mal y nada por el estilo. Pero lo que sí. Noté. No sé cómo habrán sido experiencias de ustedes. Cuéntenme. Pero noté que por lo menos a mí no me explicaban lo que iban a hacer. Qué estaba pasando en ese momento. Yo quería saber. A mí me encanta cuando a mí los médicos me cuentan. Bueno, ahora te vamos a hacer esto. Te vamos a hacer lo otro. No me decían nada. Yo no sé si era para que yo no me pusiera nerviosa. O qué. No me trataron mal. Pero fue despersonalizado completamente. Fue como una operación más para ella. Como si yo estuviera dormida y no estuviera despierta. Bueno, eso fue. Yo estaba así mirando para un costado. Me acuerdo, para este costado. Y de la nada siento. Se escucha como un... Ni siquiera fue un llanto. Tipo, fue un... Y era Kida que ahí que estaba saliendo de colita al mundo. La agarraron tipo así. Estaba violeta. Violetísima ella. Y la sacaron rapidísimo. La sacan y automáticamente se la dan al Deneo. Al doctor Deneo. El doctor Deneo viene. Me la da a mí. Me la pone acá y me dice. Mamá, es una bebé. Es una nena. No sé qué. Mirala. Mirale la carita. Dale un besito. Me la ponen acá. Y yo... Rápidamente se la llevaron. Hacía muchísimo frío en el quirófano. Tenía sentido que se la lleven. Automáticamente se la dieron a Corva. Y yo como... Yo estaba dentro del quirófano así, tipo en cruz. Cuando a Corva se la muestran. Corva saca estas fotos. Fueron las primeras fotitos de Kida. Muy hinchadita estaba. Cuando yo la vi estaba toda violeta. Después se puso toda rosita. A Corva le dicen. Andá Deneo con la bebé si querés. Y si no quedate a esperar a tu mujer acá. Que ahora sale el quirófano. A mí me cusen rapidísimo. Así como así. En 20 minutos se había terminado. 11 y 36. Nace Kida. Pesó 3, 400. A mí me salen del quirófano. Me dicen. Bueno, felicidades. No sé qué. Después mandan los saludos. Ah, porque cuando están en el quirófano. Me dicen. ¿Cómo se llama? Yo digo Kida. Y una de las chicas que estaba ahí. Me dice. Ah, vos sos chuli. Vos sos la chuli maizo. Y yo tipo. Sí. Ah. Yo en mi llanto, ¿no? Sí. Me dijeron. Bueno, mandanos saludos después. A todas las chicas de acá. Que no sé qué. No sé cuánto. Me sacan. Y cuando pasamos por la puerta. Afuera. Estaba Corva. Y yo estaba como. Me estás acá. Y me muestran las fotos. Y bueno, subimos juntos con el camillero. Me pasa el camillero a la camilla. O sea, qué fuerza le tiene ese hombre. Yo no lo puedo creer. A ver. Más allá de lo que pese yo. O lo que pese vos. O lo que pese cualquiera. Él me tuvo que pasar a la camilla solo. Felicitaba. O qué sé yo qué sé cuánto. Y cuando estábamos en la pieza. No la traían, ¿viste? Y a él le dijeron que tenía que ir a Neos. Era un par de cosas. Bueno, fue a hacer los trámites. Y Corva no venía. No venía. Y de la nada. Se escuchan por el pasillo. Unas ruedas, ¿viste? Del cunero. Y era que la traían aquí de la pieza. Y justo estaban mis papás. También que habían llegado. Yo la filmaba como podía con mi celular. Porque la verdad es que no me podía mover. Así que bueno. A partir de ahí. Nos quedamos dos días internados. Igual la clínica reviene. Pues yo fui tolerando bien la comida. Nunca me dieron ganas de vomitar. Ni mucho menos. Y tuve que pedir que me pasaran más analgésicos. Porque si bien me estaban pasando. Me pasaron, bueno, oxitocina. Que es para que el útero vuelva a su lugar. Pero también me pasaban analgésicos. Pero tuve que pedir, si por favor. Me podían poner un poquito más. Porque me molestaba bastante. Sensaciones al momento de levantarme de la cama y caminar. Es una sensación de que te vas a descoser si te levantás. Yo ya estaba enfajada todo. Como a mí automáticamente cuando me pasaron a la pieza. Me cambiaron, me pusieron camisón y bla, bla, bla. Y me sacaron la sonda y todo eso. Me pusieron la faja rapidísimo todo. Pero cuando me tuve que levantar. Otra mano me agarró el correo. Otra mano me agarró mi mamá. Y yo estaba tipo, no, no, no. Y me volvía a la camisa y me quedaba ahí atrás así. Tipo, no, me da miedo. Y yo lloraba así. Entonces bueno, cuando me pude levantar y pude ir al baño. No me podía agachar a hacer pis. Y las enfermeras te piden. Le levantás a las 6 horas. Hacés pichín. Obviamente yo no podía hablar en esas 10 horas. Para no llenarte de gases. No duré 10 horas sin hablar. Duré 6, ponele. Pero no me llené de gases. Estaba bastante bien. Encima es re loco. Porque apenas me sacan de la cesárea yo tenía la panza así. ¿Dónde está mi pancita? Era rarísimo verme sin panza. ¿Viste? Era como tantos meses acostumbrada. Y de la nada no tengo nada. Era como wow. Así que bueno, pasaron los días. Mis papás le traían a Corva cosas para comer. Lo que pasó también en ese momento. Es que son tantas cosas para contar. Que no sé cómo resumirlo y no ser aburrida. Lo que pasaba es que ella no agarraba tetita. No había forma. Era mamadera y mamadera. Corva le metía. Tuvo que salía a comprar una mamadera de emergencia al mercado. Porque no teníamos mamadera. O sea, teníamos mamadera acá. Pero no habíamos llevado a la clínica. Porque no era necesario. Tipo, no te la pedían. Pero bueno, mirá que sí era necesario. Corva fue el primero que le cambió el pañal. Le cambió todos los pañales en todos esos días. Hasta que yo me pude levantar y caminar mejor. También la alimentaba. Le enseñaron a él todo. Hacer los provechitos. A cambiarla. Que hacía todo. Y no sé cómo lo habrán vivido otras personas. Porque yo he tenido tantos comentarios antes de la cesárea en TikTok. Me la pasé leyendo experiencias y opiniones. Hay gente que la pasó súper mal. Hay gente que la pasó súper bien. Hay gente que dice, voy por mi tercera cesárea y me encantan. Y si bien no me dolió nada la operación. Y fue todo muy rápido. En lo que es el post, a mí me dolió bastante. A los 15 días me saqué los puntos. Y estoy bien ahora físicamente. Hago vida normal. Igual no cargo peso. Pero recuperé rápido. Me recuperé bien. Yo siento que mi cuerpo fue fuerte. Y se recuperó bien. Pero bueno, las primeras horitas fueron difíciles. Es armarse de paciencia y de amor. Y de pensar que son solo momentos, son solo días. Que el dolor pasa. Que no es para siempre. No queda en el cuerpo para siempre. Nos vamos recuperando. Y eso es lo importante. Y lo importante, más allá de todo el dolor. De la ansiedad de estar adentro de un quirófano y todo. Es que tu bebé nazca sanito. Tu bebé nazca bien. Todo estuvo bien. Que fue lindo. Más allá de toda esa angustia que yo tenía. Cuando yo escuché que la sacaron de la panza. Fue como un alivio. Porque fue como salió bien. Ella nació y nació perfecta. Entonces es como toda esa angustia capaz. Que uno atraviesa, se borra. Cuando vos escuchas que está bien la bebé. Como un alivio que no lo sé explicar. Todos los miedos que tenía. Toda esa angustia que tenía. Se borró cuando escuché el... Así que esa fue mi experiencia. Kida, la verdad que un sol. La habíamos dormido. Le sacábamos 8000 fotos y videos. Y la mirábamos. Y me estábamos así como... Guau. Me gustaría mostrarles un montón de cositas. Pero bueno, con el paso de los videos. La vamos a ir mostrando. Así que bueno, esa fue mi experiencia. Más que nada, yo les quiero contar la experiencia con la operación. Con la cesárea. Y quiero que me cuenten ustedes cómo fue la experiencia de ustedes. Porque me da impresión como cada una la vivimos distinta. Puede ser la misma operación para todas. Pero todas la vivimos re distinta. Así que cuéntenme en los comentarios cómo la vivieron ustedes. Si es parto natural también. Cómo lo vivieron. Gracias por los hermosos mensajitos que nos mandaron. La verdad que son un montón de mensajes. Un montón de comentarios. Así que les agradezco el amor infinito que nos han mandado. Y espero que se les triplique. Todo el amor que nos mandaron se les triplique. Se les cuadruplique. Quintiplique. Y para mis amigas las astrológicas. Kida es de Capricornio. Con ascendente en Pisces. Y luna en Libra. Lo dejo a su criterio. Les mando un beso enorme, enorme, enorme. Los hago un montón. Y nos vemos muy prontito. En otro video. Adiós.